hola qué tal gente estamos aquí con un nuevo juego indie se trata de do hell with hell o sea al infierno con el infierno o algo así se trata de una especie de enter de guño o algo así o sea porque la hay que parece bastante difícil baja dificultad y seis grabaciones para cualquiera puede hacerlo vamos a ver tiempo lo visto tiene tres modos a modius reinaba sobre todo el infierno desde el principio de los tiempos y el infierno está basado en dos pilares orden y mal el demonio snack no sólo quería destruir todo el orden para traer el caos al infierno después de miles de años de espera tu tiempo finalmente ha llegado el nath asesinó a todos los guardias del palacio y apreciando a modius que y lo forzó a la destrucción del infierno pero modius también preparó para esta situación diferentes mundos mortales no sé qué y le va a caer ya no y así es como empieza la historia vamos a esta qué demonio a ver aquí mi hija debe salvarme y quién es tú soy tu padre el gobernador del infierno mi padre entonces cuál es mi nombre ella me tiene que esperar ahí y tu encuentras y me matas ya yo de verdad no me vale ahora como lo puedo hacer sólo mata demonios y salta sobre dos portales tan pronto se lo mata vale ahí es como vamos y si no tengo un jugando también well no me mato no ¿Entonces por qué pone L, S, R, D, o sea, si se puede jugar con mando, pero no, no se puede, no se va a morir. Elzar, elzar. Tengo más, a ver. Chido. Me debe seducir aquí. Solo. Weapon Shine, vale. Ya, no puedo dar de forma en inventar. Y como lo que nada. Las armas venían. Vale. Esto es el tutorial. Logro inmortal, a ver. Vamos a ver. Se parece bastante al internet. De hecho, no es fácil. Pero es que no sé cómo esquivar. Si tiene una rotación más, pero no pasa nada. A ver. Control. ¿Y por qué no va con el mando, tío? Ah, oh. Ah, vale, vale. Ahora, hombre. Voy a jugarlo con el mando, a ver. Si me cueste mal, a lo mejor vamos a buscar. Pero... Uy. Si voy a probar con el mando, los botones que hay y ya está. Es decir, que si hay alguna golfereta o algo, a lo mejor vamos a buscar. A ver. Vamos a buscar. Cuadras para cambiar. Este no sepa qué es lo que hace. Vale. Vale. Y este es el map. Este es el... Solo tiro la golfereta que yo esté aquí. Vale. Todavía no está muy bien lo de la habilidad. Vale, vale. Doble damage. Bien. Doble daño. Este juego me parece que ha salido hace poco a mi... Yo recibí la Key de Keymaider hace nada. Lo que pasa es que estas juegos están en... Uy, tío. Ahora sí. Están enganchados al Conan. No he probado otros juegos. Ah, mira qué bien. La he devuelto con él. Pero por qué cambia de nuevo. Ya las balas vienen ahí. Ya que no tenía balas. Que tenía ilimitadas balas. Está guay poder irte la escuela con él. Elementos de disfraz. No sé si tendrá. Pero parece que no. Lo que le viene bien es un murillo pegado también. Ya que guay. No hay problema. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Vale, al revés. Yo. Es que al por tiempo en la fórmula. Y que no. La música se lo he bajado para que me escuche, realmente. Porque aquí no me escucharía nada. No fallo nada. Vale. Hola, Monk, no. Que choque. Que le ha tirado a nada. Uhhh. Que es esto? Son duros, tío. No, no, no. Porque se cambia. Joder, fallo más. La punta dañadora. Caballero. Soy un poquín caballero. Vale. Que bueno, caballero. Vale. Toma. Eche el guapo. Eche la caña al caballero. Todavía puede ver. Ah, ya no carga bien. Es pegando. Y... ¿V该 a checidoy? Ah no. Vale. Pues, vámonos al siguiente, 1.000 perfis increíble, eh, vale, mira que me den más máscara, ¿puedo grabar? Ah, que solo tengo 6 puntos, claro, 1.000 más, 1.000, 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 1.000 no cambia no bueno cambia supone que ahora estoy cambiando o es una maestra no se que como cambia Esa es lo malo que los ozones no. Joder. Ah, cuando te matas cambia. Ah, la habilidad es... Esta si tiene la habilidad de Pit. Tiene rodada. No se puede. No se puede. No se puede. No se puede. Lo mataba de un juego. Me he cambiado yo. Pini pino. O sea, no se puede. No se puede. No se puede. Es vulnerable, amigo. No se puede. No. Soy salvaje, ¿no? Soy salvaje, ¿no? Soy salvaje Chamba buena Me ataque Me quise abrirlo Un poco más fácil Tienes un bonus, pero puedes elegir 3 veces a la vez Está bien Vamos a dar más vida Porque estamos emocionados Vamos, vamos Joder No 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 No